Cabros, Cachipón que parte, hay dos rounds, el primer round es de ocho cuartos, tres pasadas, y el segundo de cuatro, cuatro, seis pasadas. Cachipón que parte, aquí es, ocho cuartos, tres pasadas, el segundo round de cuatro, cuatro, seis pasadas. Sí, después le bajo. Os, los ritmos, los dosos para Os hermano. Gracias gente, aguante, aguante la DEM, aguante todos los cabros. El mismo doso para Embra y Bicho y Jsax en la casa. Oye, 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 antes de comenzar esto quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está la gente? Vale, ocho cuartos, tres pasadas. ¡Oye! Vale, gente, brota el Big Box y todos con las manos, en el aire. ¡Ey, ey, ey! Comenzamos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Cómo estáis compañero? Herida entero, Hueta. La verdad ya no suelta las maquetas. Buenas compañero, haberte ganado la final anterior, te ha servido caleta. Estáis superado, guacho culiao. Pero vos sabís que esta es mi competencia. Esta es mi competencia, alterna el digo culiao, me cago en tu pseudo-inteligencia. Pseudo-inteligencia, real cuestionamiento. No sabís del mundo que llevo dentro. De la final, mejoré caleta, pero no te adjudiquí el mérito de mis metas. ¿Te creís que eres muy importante? Hermano, ¿sabís qué? De ti renuncio. Lo mejor de nuestra final fue que fui con el Lucio. Y vi estos culios que estaban de contrincante. Bacán, 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 perra. Pero no es freestyle y en este power. Acelera, bacán, que su mundo interno lo quiera. Pero no sabís del mundo que existe allá afuera. Es verdad, mi brota. Oye, pero te digo la verdad. No se olvide que el mundo de afuera va. Cuando la droga toque tu puerta, no vaya a huear más. ¿Cómo voy del mundo a saber harto? Sabiendo que el mundo más real es abstracto. Veo el mundo mío y sé que el de afuera es un reflejo exacto. Por eso me planto, por eso me basto y no me desgasto. Yo tus metas a mí no me las implanto. Por eso con la batalla gano y me basto. De mis metas no te importa tanto porque ganaste 5 años y te falta harto. Así que, guachito, a tu edad, ya tenía la mea calidad. Te dice 3 y ya le he pegado 4 y se dan 5 más. Todavía me queda por pegar en el kumbap. Oye, hermano, ¿qué me haces vos? Que es ahí de fumar pitos con pipe flow. Yo sé nada, no me invitaría. Pero no digo que la mitad sea la envidia. Que sea harto o no sea harto de lo que tú sabí. Y lo peor es que encáramelos aquí. Pensaba que tenía irrespeto por mí. Pero fue mi error porque lo asumí. Hermano, yo pensaba que había más respeto. Pero después de tus metas yo ni las interpreto. Yeah, tu abrazo por el primer round, hermano. Gracias, gracias, gracias. ¿Está listo? Segundo round, cabros. 4x4, 6 pasadas por lado. Parte One responde. Fonse sin chapa. Buenardo, Buenardo. ¿Están qué es? Vamos a be talking about. Dale, Juan. Va. Enva con J-Sax y Bicho. El mejor junte ahí de los músicos. Fonseca. Diceféros. 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 Casiféros. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3 2 1 me tocase a mi lo que yo en la antes había no cuéntale 3 2 1 Marcia vos asumiste que si pero bueno bacán que hagan las cosas por mi bacán que tengais tantas ganas de tirarme y vencerme porque no te vencí pasaste que ha hueonado que ha culiao vos tenés la pipa y es que ha volao Hacienda amiguito, este guon se vuela a los perritos Y se burla de eso, que era entero volado y no puse ni un peso Que era entero volado y no pone ni un peso Huevos carnaza que se anda pegando en el pescuezo Me cago antes de sus ultimares y no pone ni un peso Son terribles y chupas la ingresa Ponerte un peso no es suficiente Hoy no puse un peso, mañana saco el siguiente Porque lo entiendo, porque yo emprendo y no fumo, vendo Mira que el loco pase, mira que yo traigo el desenlace No pone ni un peso y lo que pasa con este desenlace Y que pase lo que pase, yo dejo que mi tiempo pase Deja que el tiempo pase, pero la vejea, la muerte no le va a dar chance Habla tanto el desenlace, desenlazo hoy día y tú mismo lo haces Es verdad lo que dice pana, la muerte no me da chance Se rapea a veces que se me caigan las canas Hasta el día de mañana y si no me gritas por eso son culiados, son tus pana Hago que la vida valga y no rapeo hasta que me salen canas Porque muero antes de que me salga Por eso que impacta, tengo lucha interna que tu odio refracta Oye hermano, en el RAP va a morir antes, que eso yo lo sé Va a morir antes que salgan las canapanas Por eso que está sumiendo que ahora yo lo maté ¡Tiempo! ¡Abru nächsten fort your take andallons! ¡Bataion! 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 Muchas gracias al público que nos te doy guía hermano, agradecido totalmente, vamos con la decisión de jugado Blast, Básec, Tráisec, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa, bueno, la pima de la bomba Tranquilo, tranquilo, nominan aplausos para Moises sin chapa hermano, nominan aplausos para Moises sin chapa